Manicomio, loco, ni agua ¡Uy! ¡El loco cayó! Estamos instalando el audio Para que todo se escuche a la perfección Ok Manicomio, loco, ni A tus órdenes Empezamos con la acción Aló, señor Aló Señor Rolando Escúcheme, mire La señora ya están yendo a recoger a la señora Delia Como quedaron con la señora La pregúntale si ya se tomó el cafecito ¿Ya le dio el té, la infusión para que la adormezca un poco o no? Esto tiene que tener claro ¿Cómo? El tema es que Escúcheme Hablamos con la Si ya le dio el cafecito Que va a ser un Más o menos unos 15 minutos Y la señora se duerme Y cuando se duerma que lo llame Y nosotros aparecemos Sí, para poder ir a recogerlo Del centro psiquiátrico Señora, la señora Delia ¿Ya? Ya, listo Aló Ya, ya ¿Con quién? Señor, aló Sí Señor Rolando Sí Pero usted no tiene que dar La clave ¿Cómo en el momento Que la señora se duerma Para llegar? Entiendo o no Porque usted Usted y la señora Giovanna Nos están llamando a nosotros Para poder llevárnoslas Al señor al manicomio Pero la señora tiene que estar sedada Si no va a ser un problema Señor Rolando Sí, nosotros tampoco No podemos estar llegando Y pues haciéndole la fuerza Poniéndole la camisa de fuerza Y todas estas cosas ¿Qué? Después los vecinos allí Se van a dar cuenta ¿A qué va a venir? Ya están yendo para allá Por eso Estamos coordinando Con la señora Giovanna No sé Nos dijo que la señora Sufría un poco De alteraciones mentales ¿Y a dónde le está llamando a usted? Del teléfono De la clínica Ahorita ¿Cómo se llama la clínica? Ya le dije Señor Y usted ya firmó el documento ¿No es usted señor Rolando? No pues Casualmente Usted tiene que mencionarme Si ya se firmó el documento Menciónemelo No, no, no No le vayas a ¿Con qué? ¿Cómo se llama el documento? No, yo creo que no es el señor Rolando No, es que las hermanas Dijeron No, doctor Loco Mira, yo no Está bien Todas las hermanas Dijeron que no se podía saber Más personas No te vayas a estar yendo Hablando con cosas afuera No, yo hablé con la señora Giovanna Y con la señora Andrea No, no, no señor Parece que ha habido una confusión Por favor, comuníquenos Con la señora No vaya a ser el viejo del papá Comuníquenos con la señora Por favor Gracias Si vas a estar hablando con un viejo No se va No va a entender nada A lo mejor Habla con la persona indicada Eh, bueno ¿Estás hablando con Rolando? ¿Con quién estás hablando? Señor No puede ser el asunto Dijeron que saber Con quién estoy hablando Por eso señor Tenemos que definir Pásenos con la señora Con la que hablamos Por favor Comuníquenos con la señora No, tienes que identificar Bueno ¿Qué me voy a identificar señor? Si ya nos identificamos Estamos hablando de la clínica Usted ahí había hecho el trato Con nosotros El señor Giovanna No puede venirme a decirme Que estoy hablando De la clínica Que vamos a pasar el problema No tienes que decirme Cómo te llamas ¿Está bien? Ah, mi nombre Por supuesto Se lo digo señor Yo pensé que ya se lo había dicho Eh, eh ¿Y la señora está ahí? Quiero saber Con quién estoy hablando Con el doctor señor Con el doctor que hizo el trato Primero que te diga ¿Con quién tú estás hablando? No tiene nombre No, no Sí señor De la clínica por supuesto Pero lo que pasa Que creo que usted no es la persona Y no le puedo dar más información Dame el nombre Dame tu nombre No, no, no Mejor primero averiguar tú Con quién estás hablando pues Cuando alguien habla Se identifica No, pero el viejo Está preguntando más de la cuenta Creo que él no es la persona No, no, no Pues yo te dije De repente tú estás rolando Por eso parece Pero parece que él no es rolando Y el viejo Está preguntando más de la cuenta Que todos vemos la discreción Del caso ¿Quién dijo? Que usted está discutiendo ahí Y no se identifica Si yo me identifique Que estoy rolando Esa voz que escucho No es el señor rolando Que hablamos No se tiene voz de viejo Ah, se tiene voz Sí No, nada señor No, no se preocupe Si nos puede comunicar Con la señora Sería un éxito Con la señora Sería amable ¿No? Mire, usted es una cosa No te la p*** Y me va muy bien ¿Ya? ¿Está bien con tu p***a? Ya que sea la última vez Que viene hasta joder Acá el teléfono ¿Eh? Aló 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 Giovannita Giovannita Escúchame Mira Ya están afuera Los señores del manicomio Para recoger a tu mamá Ten cuidado Por favor Porque ya los señores Están con todas las camisas De fuerza ¿Le diste el té? ¿Le diste la infusión? ¿Le diste la infusión? Pregúntale Porque la infusión Va a ser efecto En 15 minutos Más o menos ¿Me escuchó? ¿No? Giovannita Nuevamente somos nosotros Señora del manicomio Loconi Tenemos que llevarnos a su mamá ¿Cómo hacemos? Oye ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Que están llamando Toda rato Comuníquenos con ella Por favor Con la señora Giovanna Ya estamos quedando Usted nos está pagando Una plata, señor Para llevarnos Mire por fuera de su ventana Ya está la movilidad afuera Ya se la tiene que llevar A la señora Delia Ya le dio el tecito Para adormecerla o no Señora, ya estamos Ya se arrepintió Señora Giovanna ¿Por qué se arrepiente Si primero nos dijo Para que nos llevemos A su madre Y ahora ya nos quiere Señora, ya estamos afuera Señora, tenemos que llevar A la señora Delia Usted la iba a hacer Llevar a su casa Señora La ambulancia Ya están los doctores Afuera de su casa Ya estamos afuera Dile Ya estamos afuera Dile Acá estamos afuera Ahí está la señora No, 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 no Queremos a recoger a la señora Pónganse por su propia voluntad Ustedes no más No se preocupe La vamos a llevar La vamos a llevar A un sitio lindo Va a estar feliz Señora, no se preocupe No, no, a mí no me va a joder No, no, no se preocupe Vamos saliendo Oye, no, a mí que pasa Oye ¡Oye Señor ¿Qué pasa? Se puede nih Me hacéito cubiertar No, 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 no Tuve No, no, no Tranquilo Ya, basta, basta Ustedes que están ¿Pero por qué no compran a la señora y después nos quieren hacer eso? ¿Tanto por un billete? El señor Orlando ha pedido que venga la ambulancia No sé, pero junto, siento más, por favor Ya señora, queremos, vamos a ver como quede Ya vamos afuera, vamos afuera Registe todo, registe todo ¿La señora Delia? ¿Quién es la señora Delia? A mí no me toco Señora, el autoriz, mire Mire allá atrás Señora, el único que mire aquí porque esta es una cámara indiscreta del avión en el tubo ¡Bravo! 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 ¡Chule, qué pasaste! ¡Gracias! ¡Gracias!